De las victorias que tuvimos también en esta fecha fue la de Belgrano frente a Chacarita, por eso lo saludamos a él, a Pablo Lavallén, que quizás en algún momento sufrió un poquito en su llegada a Belgrano, hoy me parece que está mucho más asentado, no sé si está de acuerdo o no. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Clara Rosita no te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá mirando un poco de fútbol. ¿Disfrutando de...? ¿Mirando talleres o mirando Temperley? De los dos, haciendo un poquito de shopping y viendo un ratito de los dos. Está bien, para que después no te maten en Córdoba. Sí, porque estaba a punto de preguntar si disfrutando o no de la victoria y después me di cuenta que no era la pregunta que había que hacer. Bueno, Pablo, decía, no sé si efectivamente tuviste en el principio algún momento difícil en tu llegada a Belgrano. Después, cuando jugaron en aquella presentación en Boca, en aquel momento estaba haciendo una transmisión como comentarista para Córdoba y decía, denle tiempo a este equipo porque se van a dar cuenta que con un poquito de trabajo las cosas van a cambiar y van a ir mejorando. Solamente tienen que tener un poquito de paciencia y después efectivamente la paciencia con los resultados llegaron y sobre todo con el buen fútbol también, que me parece que es un poco el objetivo que tenés. Sí, lógicamente todo proceso necesita su tiempo. Cuando no tuvimos la posibilidad de asumir en el equipo, tuvimos solamente tres entrenamientos y fuimos a la bombonera con un Boca que había ganado todo lo que había jugado hasta el momento y bueno, fue un golpe duro, sabíamos que podía pasar, pero bueno, decidimos poner el pecho y arrancar a trabajar, después de eso vino Independiente, ya las cosas mejoraron bastante y a partir de ahí se empezaron a dar de a poco los resultados y bueno, es un proceso que lleva apenas 11 partidos con nuestra conducción y ha habido resultados que nos han posicionado hoy dentro de los 10 primeros y bueno, eso siempre es un logro y esperemos seguir consolidando, no se puede hablar de buena campaña cuando uno apenas disputó 11 partidos, pero bueno, es un buen inicio. Sí, sí, de eso estamos más que de acuerdo. ¿Con qué te encontraste y qué ves hoy si tenés que decir mi plantel es esto y en qué quizás puntos lo fortaleciste? No, me encontré con un plantel con muchas ganas de trabajar, con un grupo, muy buen grupo, muy dócil que estaban interesados en lo que nosotros les explicábamos y les proponíamos para enfrentar cada partido con una infraestructura de un club muy buena y lógicamente, bueno, como todo proceso se necesita trabajo, se necesita tratar de tener ideas creativas cuando a veces las finanzas no te ayudan para poder armar el equipo que todo entrenador quisiera, Belgrano no tiene la billetera que tienen otros clubes ni la posibilidad de contratar jugadores por ahí de élite y entonces cuando pasan esas situaciones hay que tratar de pensar un poquito más, de trabajar un poquito más y bueno, hasta el momento las cosas están saliendo bastante bien, pero bueno, siempre hay cosas para remarcar, para mejorar y hasta ahora los jugadores están haciendo un gran trabajo. Belgrano tiene quizás como piedrita o voz, como piedrita en el zapato y como historia positiva y también como el contrapeso negativo es que durante mucho tiempo con el ruso Sielinski jugó de una forma y quizás eso también hizo que el resto de los técnicos que lo siguieron les fuese un poco complicado no sé si entrar al plantel y conseguir los resultados y vos venís con una idea totalmente diferente en tu forma de jugar que supongo que también eso generó un poco de resistencia al principio y hoy lograste también revertir un poco esa historia. No, por ahí te referís a la gente, por parte de los jugadores es un plantel que estaba o por lo menos yo evalué a la hora de asumir el reto, estaba conformado por los jugadores que podían desarrollar la idea que yo pretendo del fútbol, me parecía que había elementos como para realizar un buen juego. La gente siempre se aferra a lo exitoso más allá de las formas, en el fútbol no hay una verdad absoluta, se gana con todas las formas el que juega priorizando el ataque o el que juega priorizando la defensa el que juega con la tenencia y el que juega sin la tenencia, jugando con más de contra todos los métodos han resultado, han salido campeones muchos equipos con cualquiera de los dos métodos y muchos entrenadores, entonces no hay una verdad y como te digo recién, la gente se acostumbra a los buenos resultados. Sí, más en Argentina. Sí, en realidad nosotros lo que hacemos, yo por lo menos me parece que mi concepción futbolística está basada en tener la pelota, en ser prolijo, en tratar de buscar lo que mamé de chiquito el cudo las triangulaciones, el juego por las bandas, bueno, y es un sentir, a veces yo escucho las discusiones que hay entre periodistas y, bueno, ni hablar de la gente, ¿no? Pero sobre todo el periodismo de que un estilo, el otro, todos los estilos han sido eficaces en su momento y no hay verdades, esto es una situación que a los entrenadores, más allá de lo que opine la gente o no tenemos un gusto futbolístico y tratamos de convencer a los futbolistas para que jueguen de la forma que nos gusta a nosotros y lógicamente que ganen. Claro, lo más importante de todo. Sí, los resultados son los que mandan y los que hacen exitosos las formas y los sistemas, ¿no? Y hace un poco difícil también el fútbol argentino, a veces con esto que describís, Pablo, de llevar a cabo proyectos porque uno siempre piensa, y esto que te comentaba al principio de mi comentario acerca de aquel partido, que tenía que ver con que obviamente hay una necesidad de un tiempo para que las cosas se noten en cancha y a veces los resultados no permiten que eso suceda. ¿Cómo lo vivís vos? No, creo que sí, que estamos todos de acuerdo que todo proceso necesita su tiempo. Quizás a veces la urgencia de la gente o la impaciencia de la gente haga que por ahí los directivos se apresuren a tomar una decisión y bueno, pasa mucho en Argentina. Si bien todos queremos ganar, esto es un juego en donde hay un solo campeón y participan hoy 28 equipos. Entonces, estamos hablando de que fracasan 27 y uno solo se corona. Me parece que no es tan así, me parece que hay que evaluar otro tipo de cosas. Me parece que los presupuestos de cada uno de los equipos no son, no es lo mismo el plantel de Boca que el plantel de Chacarita, hablando en números, hablando en contratación, en gastos. Entonces, esos son... Por alguno va primero y el otro último. Esas son cosas que la gente por lo general obvia y te dicen que adentro de la cancha son 11 contra 11, sé que es una verdad y que lógicamente en un partido puede pasar cualquier cosa porque eso también es verdad. A veces uno tiene un mal partido y el rival quizás con mucho menos te supera y te gana, pero en un campeonato largo las probabilidades de que el que más invierte sea el que más gana son muy grandes y bueno, eso muchas veces la gente no lo entiende y esa impaciencia se traslada a los directivos y lógicamente, bueno, se toman las decisiones a veces de cortar el periodo que por ahí han comenzado bien y después decaen como cualquier equipo que le puede pasar. Claro. Pablo, buenas noches. Te saluda Ernesto Gropanice. En esta parida que estamos hablando justamente del fútbol argentino, ustedes ayer tuvieron un triunfo bastante trabajoso contra Chacarita, que está en una situación incómoda. Y en tanto correr, tanto meter, ¿qué tan importante es para vos tener un jugador con el talento de Suárez? ¿Qué te da Suárez y qué soluciones te trae a tu esquema y a tu equipo? No, siempre cuanto más jugadores tengas de buen pie, te permite jugar a otra cosa. El correr, meter, creo que es esa situación en donde el esfuerzo no se negocia, como se dice, no hay jugador que no lo pueda hacer. Pero bueno, cuando uno tiene jugadores de buen pie, te dan la capacidad de poder jugar a otra cosa, de tener otras variantes, otras herramientas para ganar los partidos. Y el fútbol argentino está muy parejo. Bueno, de hecho, el claro ejemplo de lo que vos me preguntás es Boca, que tiene jugadores de distintas selecciones, de Uruguay, de Colombia, de Argentina. Marca una diferencia. Nosotros hoy tenemos un jugador como Matías Suárez, que tiene su jerarquía, que ha jugado en Europa, y lógicamente no le podemos pedir todo a él, pero por momentos muestra su jerarquía y ha sido decisivo en algunos partidos. Y eso siempre es un punto a favor. Pero la idea es tratar de juntar más de un jugador de estas características para que al fútbol no solamente se tenga que jugar con el sacrificio, y con el meter y el correr, sino que pueda haber algún toque de distinción. Y en este contexto de Superliga, de esta paridad, y siendo un hombre tan identificado con River como vos, ¿qué reflexión podés hacer acerca del momento que vive hoy el equipo de Gallardo? No, es difícil. A mí no me gusta opinar desde afuera, porque así como a veces no me gusta cuando opinan desde afuera de mis equipos, opinar desde afuera de lo que le está pasando a River sería una falta de respeto. Me parece que Marcelo, que es el entrenador y que ha sido, a mi gusto, el más exitoso de la historia de River por todo lo que ha ganado en tan corto tiempo, hoy le toca pasar, como al resto de los mortales, por una situación en donde las cosas no se te dan. Pero bueno, no hay equipo salvo los grandes, los gigantes europeos, como el Real Madrid, como el Barcelona, que por ahí, o el Bayern en Alemania, o la Juventus en Italia, que pueden mantener una hegemonía de 6, 7 años. Bueno, River ha mantenido una hegemonía futbolística durante un buen tiempo, y hoy le toca pasar por un mal rato, pero seguramente con la jerarquía que tiene, en cualquier momento puede estar tan. Y en dos fechas te toca visitarlo, me imagino que también es para vos un partido especial. Sí, sí, siempre es especial jugar con River, porque bueno, ha sido mi casa. He estado ahí desde los 7 años, y hasta los 23, y después mis 5 años en divisiones inferiores como entrenador. Siempre volver al lugar de donde uno salió significa algo especial, y más enfrentarlo. Pero bueno, ahora estamos pensando en patronato, que es lo próximo que tenemos, después pensaremos en defensa y justicia, y después veremos cómo llegamos al Monumental. En un futuro, digo, sacándote de esto que decías recién de Gallardo, para que no quede descontextualizado, ¿te gustaría estar en el banco del equipo local? Y esa es una pregunta muy obvia, que si vos le preguntás a 27 de los 28 técnicos de la Superliga, te van a decir que sí, salvo que le pregunte a Guillermo, Guillermo no creo que quiera ir, ni creo que lo llamen, pero es una pregunta más que obvia. Uno en su carrera como entrenador siempre tiene la ilusión de dirigir los equipos más encumbrados de cada país, y bueno, solamente el hecho de tener estas posibilidades, a todos los entrenadores les gustan, no solo de los mejores equipos de Argentina, sino de los mejores equipos de Sudamérica o de Europa. Todos estamos en una carrera en donde queremos tratar de progresar, progresar, y lógicamente cuando uno está identificado con algún club, es una motivación especial, pero bueno, eso no depende de mí, yo simplemente trabajo para Belgrano hoy, tratando de que las cosas salgan lo mejor posible, y tratando de, lógicamente, ir creciendo en mi carrera paso a paso. Y te la doy vuelta, ¿si en algún momento llega una llamada de la Rivera? No, 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 nunca llegaría, considero yo que nunca llegaría. Pero a fuerza de buen trabajo, ¿por qué no? No, no, porque es muy difícil, es como que River piensa en contratar a Riquelme para que sea el entrenador, o a Bianchi, entonces, cuando uno está identificado, yo no estoy muy lejos de alcanzar lo que alcanzaron esos dos nombres de nombre en Boca, Riquelme y Bianchi son los máximos que hay exponentes en los últimos 20 años de Boca, pero yo tengo una identificación en el fútbol argentino que no ha sido demasiado rutilante, pero es con River, y me parece que, bueno, el hecho de haber sido formado ahí no me merecería un análisis a una propuesta que nunca creo que llegará. Claro. Pablo, obviamente el objetivo, y estás rumbeado, es la Copa, ¿no? ¿ingresar en las Copas? Sí, sí, es un poco la idea. La idea es estar en este lote de los 10, 11 primeros que te meten en las competencias internacionales, está muy, muy apretado ese pelotón, estaba mirando un poco la tabla, hay 7, 8 equipos en 2 o 3 puntos, salvo los que han pasado los 30 puntos, hoy está Racing, Huracán, Godoy Cruz y nosotros con la misma cantidad de puntos, 28, con diferente cantidad de goles, hay 3 con 27, algunos con 26, y bueno, seguramente a medida que avance el torneo seguirá esa paridad, pero en este fútbol el ganar 3 o 4 partidos, como lo ha hecho Racing en las últimas jornadas, se posiciona, y seguramente en las últimas fechas se terminará definiendo todo, los puestos de Copa Libertadores y los puestos de Sudamericana, que sin duda es lo que todos queremos, todos los clubes estamos en ese pelotón, queremos entrar y participar en una Copa Internacional. Esperamos que así se dé, Pablo, la última y la más importante de todas, porque tuvimos un debate más que importante en la previa del programa, el mate, ¿amargo o dulce? De las dos formas, sí, he tomado dulce, he tomado amargo, no. Si vos lo preparás, ¿cómo lo haces? Yo si lo preparo, sí, le pongo un poquito de azúcar, pero tampoco no es tan dulce, y el amargo, si la yerba es buena, lo tomo, lo tomo, pero si hay yerba que es amargo, peligro. Lo empató Pablo, entonces, 10 a 10. No, yo lo voy a dejar igual de esterol de la vereda, porque me gusta futbolísticamente, así que no lo voy a dejar afuera porque tome el mate dulce. Pablo, muchas gracias por la comunicación, ojalá que se les logre que cede el objetivo que están buscando y ansiando, y me parece que por lo menos desde acá vamos a hacer fuerza para que eso suceda. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y les mando un beso grande, por siempre. A vos también, ahí pasaba entonces Pablo Olavo de Gen, contándonos todo lo que tiene que ver con este presente de Belgrano de Córdoba y otras cositas más.